La negra Tomasa Hoy me ha puesto un whatsapp Dice que qué pasa Con tanta whatsapp La negra Tomasa Tiene un novio moreno Que le gusta el ron de caña La rumba y la salsa sin freno Ay, negra Tomasa Ese hombre no te conviene Se pasa la noche fuera Y no trabaja cuando debe Ay, negra negrita mía No te bañes en la ría Que detrás de los arbustos Se esconde una jauría Ay, negra, negra Tomasa Mira Ese novio que tú tienes Le gusta mucho la salsa Ese hombre no te conviene Tú eres la negra más guapa De todo el universo Así que búscate a otro Que no sea tan perverso Los amores en la vida No se buscan Solo llegan El amor es un pajarillo Pespicas y traviesillo Que si lo llamas se va Y si lo ignoras Te seguirá Los amores pasionales Llegan con los temporales La negra Tomasa La negra Tomasa baila Con su novia tope salsa Dale a tu cuerpo alegría Tomasa de noche ría Ay, negrita, negrita mía No te bañes en la ría Que detrás de los arbustos Se esconde una jauría Ay, negra Tomasa Mira Ese novio no Que tú tienes Le gusta mucho la salsa Eeeh 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 Hombre No te conviene Eeeh Eeeh Hombre No te conviene ¡Gracias!